aquí y llanos maneja la moto alfonsina van el tanque mayfield a poner en un tanque no sea mismo bueno va el otro paso en un tanque va murado le ayuda a maury en otro tanque va roguetón y a la kid le ayuda en qué npc venden porque no hay ninguno que venda aquí afuera si me leyendo se ayuda no es un ogro es un ogro creo como yo con directo tráeme tráeme afuera hay un campamento hay de unas carpitas no me sale que venden nada abre lo hicieron ya cargó ya cargó igual no veo a roguetón y hasta people lo que todo no está aquí ya en un vehículo los que faltan por son nada más kaneki y dagda y muévete un poquito más adelante roguetón bajamos pirita mientras tanto bueno no sé maneja usted esto es este tiza perro yo manejo ahorita a ver sabe esquivar mayfield las bolas sin celería no me imagino señor yo esquivo todo menos las bolas que es mal ahí ya no fue lo único que entendió ya no fue lo único que entendió jajaja hasta la garganta le llega jajaja jaja jajaja 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 jaja jaja jajaja 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 Kaneki y yo Eh Ya llama primero Me cargo Si Ya Voy a tirar ligero Dale papi Tú puedes Yo confío Me tienes mala puntería ¿Dónde Tiene falta Que hay un tanque solo? ¿Dónde está el otro demo? Vea ¿Dónde está tu tanque caro? Es el otro Siege Engine A A este que me voy a subir Pille, pille Este es Eh Estos vehículos Escalan con el nivel de objetos Y que si Tienes cosas de PvP Que te den más Item level Que las de PvP Te las equipas En esta En esta pelea Breve Breve Que sube el daño Y la vida del vehículo Entonces te bajas Te equipas eso O te lo equipas Te bajas y te vuelves a subir ¿Se entiende? Bueno Pepe entonces Listo Ya Bueno Esta marica Esta marica no es de piritas Sino de hacer daño Eh Principalmente Tu labor como ayudante Es matar plantas Y bajar la piritas Tú no la recolectas Pero sí puedes ayudarla A bajarla con el 2 De hecho es el 1 Pero abre A ver Apunta al 1 Dispara aquí enfrente Es el 1 Es el 1 Ah eso es Si pimpas en moto Si de pronto nos llegamos A congelar A lo que sea Con el 2 Entonces Con el caño grande Lo tiras sobre nosotros Y eso prende el piso Y con eso nos descongela Y puedes congelar A otros aliados también Ok El 4 El 4 es un escudo Si ves que nos va a caer Un fuego encima O el jefe Nos está persiguiendo Y está muy a melee Es un defensivo Pues que nos da un escudo Y nos Es como Una especie Medinmune Yo puleo A la verga Ya pulearon Bueno Voy a esperar Que llegue Y me tiro velocito No voy a usar el defensivo Aquí todo está Bajo control El cañón Si lo uso O no Eh si Ve disparando A lo que puedas No hay complique ahí Ahorita hay bastante pirita Así que puedes usar El 2 En el jefe Y cuando salgan las plantas Ahí si prioridad De ellas Listo Perfecto Shutdown 1 2 Estamos lejos de pirita ¿Dónde está la moto? 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 ¿Dónde está? Tranquilo Ve mirándose aquí arriba Hay torrecitas y las bajas ¿Con Mayfield o con Kenwish? Con Kenwish No Kenwish No Kenwish No Kenwish No Kenwish Ya está cargado ¿Ya no? No, no, no Todavía no Ahí mero Déjame dejarlo Ya Me cargo Bueno Me voy a ir un poquito Hacia la derecha Para que tengan más cerca Las piritas Imagino Ay no Cuidado Yo confío en el shutdown Yo también F ¿Y fue otra? Cuidado Uy Qué buen cambio ¿Qué le echó el turno ahora? ¿Qué le echó el turno ahora? Aquí estoy, papi No hay pirita No hay pirita por acá Ahora pirita está en esta esquina Atrás del boss Líbralo, líbralo Cuidado Simi Ah, pues Me persiguió Tres veces Tres veces Bueno Lanza Kanek Pon el escudo Cárgate Cárgate Ganet Cárgate Cárgate Ya me creé Corten Está todo bajo control Bien Perfecto Y me alcanzo a recargar el El dash Lo volví Mierda Weón Dios mío Y listo ya Ahorita si pónganse el set Uy Ya tengo el título Weón Excelente Bien ahí Chorno Peace Uy ¿Esos son los brazales de tanque? De placas Messi es el trino ¿Me trajo Me trajo agüita, señor? Ah Sí Le me trae Inyector de pirita Ah no Son los de tela Diablos Eh ¿Me puedes ir explicando Que tiene diferente El formo de aquí? Estos dos bosses De Ignis Y el dragón No cambian Porque no tienen modo difícil Ya se XT Ah Ok Listo Aquí pues Este primer pack Imagino que Lo agarramos Junto Porque se tira el aura Que nos hace inmune Los silencios ¿Van a poner cachama? Pulo Ah pescadito sí Cachama Cachama La cachama La tumbancam Señor Yo le paso La tumbancam No 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 ¿Me escuchas ¿Me escuchas Edzio? ¿Pul? Esos son sí o no Aló Sí, te escucho Ya El oso Va a estar De aprendiz tuyo Cualquier consejo Que le quiera ir dando Hace el favor Ok Juego Férico Magullar 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 Oso Cambio el set Que pendeja Dale ahora La quiero Dios mío Desaparecieron Oye Vamos a ir por la izquierda La mano La derecha Mucho hueveo Y seguro Que ahí creo La Sí La posición Pura en el roquetón Cloak Cloak Maden Skull Verga Le estoy dando Al otro Huevo La verga Y están pegando duro Se me buggeó Mi puto Weak Aura Se pone que el de peso Está bajito Se supone Toda la gente aquí Muy propa No Obvio Son los chats Señor Yo sé que no tenemos Brujo ¿Eh? Déjenme cambiar Una de ubicado Está hueviando Acá Mientras tanto Agárrate los bichitos Cuando empiecen a salir Mauri Ok Pero No quieres agarrar Los bos El silico El tanque El bos Pero lo vas a tener Tanque Toda la raid Lo más probable Sí La otra sería Que lo probemos Y que el tanque Esto el solo Pues tenés El de ese No No lo tengo Ah bueno Ah sí está bien Así está bien La idea es que aprenda Cómo hacer La noche Ya Uy Toma Tú lo vas No lo ves No lo ves Entonces ¿Quién lo toma? Repete Repete El pool Sí Correcto Agarra el bos Tú agarras Los chats Que van saliendo Listo Go Igual La diferencia De ese 25 Que hicimos La otra vez Probablemente Esto no llegue A más de 4 Ads Ok Cane quitarme Un cumpleaños No Voy a sacar El escudo Sacro Mej Para Generar Un poco Maná Tranquilo Deja 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 Concentración Alakir Por favor No No Puta De Mierda Está Como Muy atrás El Yo creo O Con el town Que me lo estás Taunteando El boss No sé Si hiciste Ago de town No O sea Hijo De Ramil Puta Me lo volvié A agarrar Veo D So No, 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 no. Ah no, la capa que necesito Como el de acá Malditas capas A ver si tengo la verdad Perdóname señor Por tu espíritu What the fuck Oye, ¿dónde vas Alakir? Vení a Redsor Ah, mi trinkel Aquí pues nada cambia Oiga, ¿podemos sacar el logro? ¿Podemos sacar el logro? No señor, aún falta un mes Para que sea semana de logros No, un mes ¿Alguien inicia? Ya Se agarreas Mauri Y ya pues pa'l boss Si ganguiste Kalea Si no pues él lo tanquea Realmente el logro Antes de Apena Apena de bajar el pos Entonces saco de DPS ¿Cierto? Exacto Si puedes activar Las torretas tú Las torretas la verdad Es que no sé dónde están Son esas que están allá En 10 solamente son 2 Mira, esas dos que están allá desarmadas Va a llegar un momento Donde le vas a poder dar click derecho Se van a armar Y le vas a poder dar click derecho Simplemente de acceso Si me estás viendo Mauri Si, si, si Te veo A ver Y el DM te muestra los timers De la torreta, ¿no? Ah, torreta 1 O va al tanto de ese Exacto Está pendiente y ya Ahí con el timer Pues se puede organizar mejor Cuidame Entonces Entonces apenas Le faltan como 5 segundos A la segunda Ahí va Y activan las dos Eso Está cerca Está cerca Hijo de puta Mira Cuánto Esto Quédate ya Quédate ya Si en la otra le falta Ya Por lo que veo Nos demora mucho Le lanzo Veo pello Al Alfoncino Lanzarle tú A Kaneki Ya Cerro Y Alakir Si le quieres lanzar A Llanos ¿Estás colocando Vanase Esto me distingue? Ya Vale Lo puedo apagar Ahora Deja de cancelarlo No te hace falta El maná Estoy seco No puede ser En serio ¿Cómo te moriste? No Estaba tratando de generar poder único Reciendo daño mágico Pero no me acomodé bien Y comí más daño El que debía ¿A qué comedor? Ay, comedor Eso fue lo que ¿Me pasó a Heller aquí? No No Vamos a hacer el trash ¿No? A la verja Bueno Si tu fones Si no vamos a hacer trash Ocupo motivación YouTube YouTube Bueno Bueno Aquí ¿Qué le toca hacer A Myfield Muchachos? A Maury Digo A Dagda Agarrar los robocitos Cuando lleguen Y la chispa No, la bomba No Y las chispas El fuego Spark Vale En modo difícil A diferencia del normal Que hicimos la otra vez Cuando te sale la marca amarilla Va a salir una chispita Y esa Hay que tauntearla Para que luego Se le haga daño Porque hace daño A todo el mundo Y si te sale la marca Morada Es hacerte Hacia la Verga Cierta lejitos Aunque como tanque No creo que te marquen Se tienen que ir lejos Para acá atrás Desde donde estás De sombras ahí Porque como no vamos a pulear los ads Tampoco podemos irnos Mira donde están los ads No los vamos a pulear Entonces si te llega a marcar No ir a donde ellos Hola mamá Estoy ¿Tienes visto ahora? Ya Vámonos ¿Estás listo? Déjame de bollo Agarra tu sombra A ti ¿Quieres que agarre qué? Sombra Sombra Agarra sombra Otro distract Ya Ojo que va a pule Corto Tú lo traes hasta acá ¿No? Sí Déjate de los demás Vas al pie derecho Bien Ahí Dagda Cada vez que se termine Ese debuff Va a salir una chispa Después de que Después de que Matemos al corazón Ok Te quedas en el pie izquierdo Solamente vas al pie derecho Cuando te sale esa marquita amarilla Que te pasó ahorita Exacto Ah esa que le apareció a él Exacto Exacto Ahora si te marca una roja Pues recuerda dónde está El sacerdote de sombras Va a ir o no? Sí, sí, hay que alejarse un poquito Lanza a Henwin el primero No, yo lanzaré el primero Yo lanzaré el primero Yo lanzaré el primero Bueno, aquí si tienes algún defensivo Usa lo que es daño A toda la raid constante Así que así le facilitamos El trabajo al healer Y pues mira Aquí está el rotcito Que tienes que agarrar Sí, de hecho Me está pegando bien duro Y ahí viene el otro Tenlo cerca para que podamos hacerle cliff Vea dónde está el otro tanque Junto con el otro tanque Vale Ahí está bien Ahí está bien Uy, la Spark No tan lejos No se vayan tan lejos Lanza a Henwin No tan chispa No, qué pasó F por el DBS, ¿no? Eh, sí Son los dos ruidos Left Ahí fue que no hubo defensivo Mayfield o No, es que pierdo casteos Porque se mueren Porque le pega la chispa O sea, estoy casteándole a Alakir Le pega la chispa Lo mata Y tengo, y tengo, y tengo Vale La lanzó De viaje a Henwin ¿Me está otro healer? ¿No hay filo o qué? Man, se les pega la chispa Pero acá teo Entonces Bueno Que no les pegue Que no les pegue la chispa No, man No hay filo Igual que un ruido No entren No entren Es que ahí lo que pasó Fue que trató de salvar a Alakir Que le pegó la chispa Y en eso Se cortó el casteo Y luego me mató a mí Porque se le cortó el casteo Con Alakir O entren Igual tenemos dos ruidos ¿No? Ahí pueden turnarse con Sí, era lo que iba a decir Con el Con la Tranquility En manco, men Pues Nada, pues En modo difícil Va a tirar esa habilidad Que en el nuevo normal Casi no lo hizo Y hace bastante daño Entonces Cualquier defensivo Poción Similar Que se pueda Ahí Se usa en esa parte No, no O sea Y lo principal Es que teníamos la chispa Hay que Pusear ahí la chispa Es que ahí salió la chispa En medio del tantrum O sea Ahí no se puede hacer mucho Vale, RNG También Oye Pero reigan a la gente Buen paso Lo reigo Voy Voy Puse 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 No entro Rogatón Si, me alcanza Nadarres Sí Estoy en eso Sí Si, si me alcanza Gracias. 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 ¿Fue que la SPAR le pegó un golpe directo, aparte del daño en área? Sí, soy yo. Ah, ok. ¿Entonces voy con Comand? Sí, sí, ve con Comand. Sí, sí, ve con Comand. Toda la SPAR solo le pega a la gente a distancia. Hace daño en área y... Es como un bicho, o sea, es countiable. Mira, está la puerta abierta con el boss. Ya no. Ya no. Kaneki, atento. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Que de menso, huevón. No, no, no. Mira, mira, mira. Mórete, culo gordo. ¿Quiero? Espera. Listo, pendiente. Tú ahorita te ubicas donde se está brincando... ...Henguiz. Ahí yo estoy. Vare. Ahí agarra los robotsitos. Deja los robots como los tenía en la... ...en el play anterior. Que queden adentro del circulito del boss. Así que con eso está súper. Bien. Listo. Un poquito más lejos Kaneki. Ahí sí. No. Awww. Qué risa, huevón. Mira, ahí donde está el de la luz. Ahorita va a salir... No. Tu lejos, buen. Más cerca la pata. Ahí lo va a tontear en xk, pero pues ya, después que lo tengas claro por una próxima ocasión. Esa es la Spark, el... La chispa, joder Tienes que cambiar de target Entonces le abro a la Spark directamente Ahí Como eres druida Te va a costar un poco agarrarla Vale Santrum Zoom, mantén a Spark Mira, ahí le pego a Rugueto No te vayas tan lejos a la kill Ahí, sálvalo Tiro, tranquilita Dale, ¿sí? Dale Spark con todas, ¿sí? Bueno, vinieron Los otros robotecitos, ¿sí? Se mató mucho más rápido la cuestión No me pasó por reírme Atentos a Spark Maten Spark, maten Spark Ya no tengo nada Atentos a ser defensivos o poción Yo voy a tirar el... Spark, 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 Spark 100% Spark Como me lee, weón Toca caminar bastante Uff, le doy res No es normal que esté en 10k de día y lo mate, weón Le pego a la Spark Focus Boss Focus Boss ya se murió Sí ¿Es payita? ¿Es payita? ¿Es payita? No, weón Mira, mira la muerte, weón Qué asco esa arma de fuego Para me lee ¿Qué cosa, weón? Salió el arma de fuego 245 No, no me sé No, no, no ¡Ah! Le gané el gatillerito Para el Mayfield ¿Qué pasó? La, ya La pistola ¿La pistola? ¿Qué pasa con la pistola? De tu hunter, por weón ¡Ah! Pero no estoy con el hunter F ¿Cuál es la arma bis de los hunters? La, la ballesta de, ah, de, de 25 ¿Y esta es la segunda o qué? Sí, creo que esta es la segunda Ya Si es enano, ya bis ¿Roguetón dónde está? Ya voy, ya voy Y que está cambiando de talento Big Bull, please Bajito, bajito, jengu Ya, voy a pulir esto Con cuidado Esperen el agro acá Esperen el agro Pero no aún Esperen que Empezamos a pegarle todos ¿Pueden que lleguen? Quírenme Dricks, los rogues Qué menso Se murió Pero weón No Nah, se murieron los dos rogues Ah, no Solamente diré bajito jenguiz ¿Por qué, Juan? ¿Qué hice yo? Te volvió a morir Le volvió a pegar la espada a la Kirwan Pero si Estaba tanto Sí, para el otan, tío No entiendo cómo le pegó Si Si es elemental, ¿no? O sería justo la que La que él sacó Además, no Quizás no lo mató de golpe mele Porque pasó harto No, sí Te robó agro Te robó agro Te robó agro Porque la Spark tenía Tenía vivo Como cuatro segundos Mira, es raro Porque la Spark llegó al lado mío Y yo le estaba metiendo todo el clip Y el A la Kirwan murió súper lejos La Spark estaba al lado mío A lo mejor fue otra Spark Pero Había una sola O la otra La que tonteó la Spark Es que es una mierda, weón Porque La gran Ryusenga La gran Ryusenga Es que es una mierda, weón Y pasa mucho en 25 Porque Le estás casteando la cura al weón Y tiene colchón de vida para curarlo Y cuando ya pasó un segundo Ya es tarde Bien Denle agro De los bichos Vamos a sacar la pichula Por lo menos en Core 1 Pasa mucho Porque Este weón de Weón Reaper No juega con comandos Sino con Venganza Es que al Al jugar con 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 comando Tienes que tirarle Perdido Un ciclo de Rotación Si no Se lo van a robar Así como lo hace Fripo O sea Eso es Town Sentencia Y o Escudo Vengador Siempre tienen que ser dos cosas Porque La mierda Como para Lo que más genera agro De un paladín Es el Martillo Pero el martillo Tiene Es prácticamente Melee Entonces También es importante El posicionamiento El que deja La No te pongas Enfrente De la De esos Dicho Factor No no si O sea Pero el tema El tema Que ya Es que Town Llega contigo Y le tiras martillo De un rado Con La otra mierda La de A ti Todo Todo Le mere Guardarlos Es de Cinco Segundos Lo que sea Para 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 Tener algo Apenas llega Melee Y no se Te vaya Si Pero o sea No creo Que ese Haya Sido El Problema Vamos a revisar Los casteos De Alakir Alakir Le metió Ratio Sefants Te imaginas Te imaginas Que no Te imaginas Que no Ah Que no Tenga El glifo Del Muchachos Explíquenle A Dagda Que tiene Que hacer Aquí O sea El Harmo De Va a tanquear Algún bicho O no Tienes Tienes El glifo Verdad Si Se lo Tiene Se lo Tiene Tanqueate Pequeño Pequeño Solamente Una trucha Pues Ah vale Aquí El modo difícil Es matar al pequeño Primero Luego al mediano Luego al grande Entonces como El que tú vas a tener Deja que le vamos a hacer Focus Si sale la runa azul Estar pendiente De que El bicho Este cerca De la runa azul Pero no dentro de ella Para que los melees Le podamos pegar La más fácil Es que Lo tanquees Con él mirando Hacia nosotros Y apenas tú estés Dentro de la runa Ahí le podemos pegar Pero bueno Esa es la más Pero ¿Cuál vamos a ir? Después de las dos Primero el pequeño Primero el pequeño En mediano Luego el grande Ok listo Cuando te digan Spirit O córrete a la verga Te corras a la verga Breve Ahí está en buena posición Vamos a tirarle Alro del pequeño Al oso Le acaba de tirar El Ok Los milis Si se quieren arriesgar Siganme nomás Yo lo alejo de la runa Y siguen pegando Vale Al menos eso Hacemos core uno Ya va Espereme pues Bien Bien Ahí está bien No hace falta moverlo Muy bonitos ¿Tiran dice algo O hay que alejarse? Yo lo sé Yo lo sé Se pasaron de verga Oh Falta uno Yo como soy de acá Tengo mi defensivo Así que no me preocupo Ahí ya Ahora hacemos focus al mediano ¿Ya tú te encargas De estos dos Genghis? Si Hombre Pongas vengatico Para y hacer daño Runa de la muerte En 10 Vayan alejándose Alejense de Sprite Sprite Avance de la runa Bien No seas mamón Me voy a morir Me voy a morir Uy huevo ¿Voy a ver ahí? Acércalo Acércalo un poquito Ahí estoy Que hijo de puta El boss No Es Zipi Sí Paso de verga Tiro jero o no Sí 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 Dale Es 10 Uy defensivo muchachos Cinco segundos Tiene que morir Mátelo Ya 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 Muere No 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 Muévanse 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 ¿Cuánto queda? 15% 10% No, no, no De tiempo 30 segundos Estamos ahorrados Tranquilo Verga Como no cae Nunca este hijo De su puta ¿Ese a quién le falta? Uy Ese cinto Hueón Palfutina Nada Gracias Seguramente Es una misión Para Obtener la llave Para Algalón Y te dan Como 400 de oro El 200 Este Vamos a ir Directo Algalón No No señor En los Chirnaturs Eso no sucede Sí sucede Lleva tres semanas Haciendo Con nosotros No hay por qué Hacer esa pregunta Tengo memoria A corto plazo Señor Tiene 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 El bien Y toda La mierda No Va a querer Alfoncina No No sé En qué mundo Vive Alfoncina Pero Aquí no Ya voy Llegando Ya Aquí Gatico Pana Y si salen Los ads Pues ahí Si le escalean Se transforma El sitio En un town En área ¿Cómo ¿Qué fue lo primero Que dijiste? Hacer DPS En gatico Al pecho Pana Usualmente Cuando matamos El boss Caen los dos brazos A la vez Si no llega A ser el caso Y salen ads Pues usted Se convierte en osito Y tontea los ads Ya Ya lo demás Pues este Este es otro boss Que no tiene Modo difícil Ah Ok Pues lo mismo Que hicimos la otra vez Solo que pues que Aquí tenemos mucho más DPS Entonces el tanque No Debería nunca llegar A más de dos Cargas del debufo Soy pobre No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para dar Conchitumari Conchitumari Juliado A la que lanzas Master Y Cinco segundos Entrando Apana No se vaya a caer Importante Solo fue una vez Que dijo Solo la puntita Está dormido En ese Ah Es que no puedo tirar Trito Que está De fe Chuche Le pegaron Tanto al brazo Es el healer Es el healer Lo tomo el brazo ¿No? Ah ya no Pechito Bueno Ahí Contélo Contélo Téngalos ahí Alejélo un poquito De nosotros Ah Hay que dejarlo Es cierto Eso Hay 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 que caer Al otro brazo Y muere vos Y sí Ah bueno Fácil ¡Ay corre! Estos bichos No dejan de Desaparecen Corre Se murió Winnie Yo le doy Red Se murió Winnie No El bordecito De los dos No Es lo que Alideral Porque se cayó No Es que lo mataron En el aire En el aire Como que quiso Quiso saltar Y en eso Le metieron En el aire Sí Ajá Para pasar La devastada Del portalcito Y quedé aquí mismo Breve Breve Sí Ya voy El guisculiado Se quita el saco Esto es Cuando castean La chispa Lo mueve Ahora por ejemplo Lo tienes que mover O menos Una distancia Igual Que no alcancen a llegar Tienes que estar atento A eso Más que otra cosa Porque si Si se te pasa Te mueres ¿Por qué Le estoy explicando? ¡Oh! Que no estaba Al que estaba Reviviendo Aprobo Igual En el que hicimos 25 Yo te expliqué Esto, ¿cierto? Todos estos ads Lo de los ads Sí Que tienen que morir A la misma vez Y la pelotica Sí Lo dejas aquí Que no mire la raid Y cuando castean Mueves Creo que Ahora Ahora no lo tienes que mover Por ejemplo Y te lo llevas Como a la escalera Más o menos A esa distancia Referencia del grupo anterior Aquí si hay Para aplicarles La pelotica Entonces no toca Moverlos tanto ¿Te acuerdas Que a mí me toca Mover la milada De la otra? Sí A ver si el de acá De pronto Pería Y la lentea Bueno Toca esperar Bueno Aquí va a haber En trocas Para Sí Velo a buscar Rogues ¿Dónde vas Alfonsina? ¿Dónde vas Alfonsina? A enseñar la cola A enseñar la cola Aunque me la desplumen Aquí Nathan Que dagdata A los bichitos O algo O no Gatico nomás Yo digo que nada más Si llega A invocar Al segundo Venga Este es el punto Spawn del jefe Entonces lo reinician Así como el Boss De John Larup Ahí ya pusieron El timing 30 segundos exactos Y bueno Si se muere Es porque El tanque El tanque No es enero agro De hecho Estará aquí Bien junto Maurio Si no Te salta el gato Y te mata Pegaba Ay tírame Sacrifice Que miedoso Se me olvida Que no tengo Que usar Alita Acá Pero usa Alita Tranquilo Eso solo pasa Con Es Es Man Tres semanas Se murió el tanque Aquí en Core 2 Ustedes 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 Porque no se dan Cuenta Pero yo agarré Y puteé a Hughes Muchas veces Por esta mierda Porque Porque dejaba Morir al tanque Ah Uy 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 No No se me renovaron Las enfermedades Fallo El Pestilens Y se murió No No La vez pasada Pues morimos Fue porque El peso Está bajito Y Pues que sale Un gato Pues aquí no salió El gato Dejaba al piso Ese Agarrá Dame 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 Escarcha Agarrá Tu devotion Bueno Ya todos estos Terrenos Conocidos Nos mataron Nos mataron A Oriaya No En Oriaya Quedamos Porque pues Fueron Las tres horitas Cuando llegamos A ella Tienes que siempre Coloverlo Al lado De este Poco O sea Al lado De De los Ats Oye Imagínate Esa reserva Que hicieron En Jockstar Oh 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 Y gente Igual hizo Su reserva La fe Señor La fe Y salió Tiren Metrix Tiren Metrix Tiren Metrix Ah bueno Veje este ad Que está más grande Mauri Ese deja una obra Que hace que todos los demás Reciban daño reducido Como el 80% Entonces hay que hacerle Single target Siempre a este Al grandote Me encantan las explicaciones Demoradas Por qué Contame Son 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 No 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 Son Accurate Al punto Y no Y no dicen mentiras No 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 es como Cherno No es como Cherno Póngale un 7-11 Lo único Es que no es No es 80% Es 90 Ah bueno Me acerqué Tengo la idea General Bien al menos Pero está muy bien Me encanta Me encanta La implicación Ah bueno Esta es la patrulla Y la idea es que no pase Esto de pulear Estos dos bichos Porque hacen que Al grandote Aguántense Un segundo Por el amor Al cielo Tiren Metrix Por follow road Ya viene Ahí está Ahí está Uy huevón Qué pedo Ah señor La miñocas La miñoca Ahí se muere todo Bueno mira Pero vos ves que Hay como unas Cositas de nieve Como unas Cosas redondas De ahí es que salen Las serpienticas Estas Los gusanitos Entonces la idea Es no pisarlas Para que no pase Lo que pasó ahorita Entonces nosotros Nos pegamos a un lado Sí pero volamos A ver Pero bueno El pull no fue el ideal Pero aquí hay gente muy pro Ahí está Menos que Se aprende más de los errores Menos que Yo le di red Yo le di red Hubiera sido épico El totazo De lava Pega más No pero el chile De pego en área No no Por eso el totem Totem de magna también Ah el totem de magna No No lo tiro Mira el totem No te hubiera matado Matan al totem Probablemente Es que yo confío En vista Es que pude Bueno Hay que hasta aquí Arte con el fueguito Y el fueguito ¿Qué es lo que hace Que no nos congele En Mayfield? No O sea sí Pero otra cosa Lo importante El otro El buff Le ponen Le ponen Un buff al bosque Lo aumenta El daño mágico Recibido También Vale Y tenemos La raid Perfecta Para eso Puros caster Mira Bien Entonces ¿Se van a ganar A usted O lo muevo Igual Muevelos Nomás Estos son Todos mele Me imagino Yo que la mierda Proqueará De los venenos Del pícaro Así que Si ves una hoguera Si ves una hoguera Mueve el boss A la hoguera Para que los pícaros Ayuden A estraquear La vaina Bueno Aquí esto Del modo normal Al modo difícil Lo único que cambia Es que Hay que matar al boss Tenemos menos tiempo Para matar al boss Las mecánicas Son las mismas ¿Cuáles son las mecánicas? No sé Explíquenme muchachos Porque yo en este boss La mantengo cagando A ver Primero que nada Ves esas cuatro tumbas ¿Verdad? Cada una de esas tumbas Tiene un NPC adentro Que básicamente Te ayuda durante la pelea Importante Chamán Mago Los otros dos Valen verga También hay que matarlos También ayudan Pero valen verga El chamán Lanza un buffo Que es una Una tormenta Básicamente Me empieza Empiezo a lanzar rayitos Me convierto en tormenta De X-Men Y empiezo a lanzar rayitos Y lo que pasa Es que cuando me acerco A otra persona Con esos rayitos Le ponen un buffo Que le aumenta el daño Básicamente Ahora El mago ¿Qué hace el mago? El mago El mago Este pone La mierda De los pilares de luz No No Pone la hoguera ¿Es la hoguera? La hoguera ¿La hoguera no es el ruido? No Al revés Es al revés Es al revés Es al revés Bueno Cherno Bueno Cherno Una vez me puedo equivocar Bueno entonces El mago pone Una hoguera Que si te paras En la hoguera Ganas un buffo Donde No acumulas Stacks De Viking Call Que es un debuffo Que se te stackea Mientras no te mueves En la pelea Básicamente te va Congelando Entonces en la pelea Siempre tienes que Estarte moviendo Saltando Y si te paras En esa hoguera No No te afecta Ese debuffo Ahora Los caster Y También pícaros Con venenos Cascas Con habilidades mágicas Todo lo que sea mágico Stackean un debuffo En el bosque Se stackean hasta Veinticinco veces Y eso le aumenta El daño mágico Recibido Entonces por eso Esos dos son Los más importantes Porque son los dos Buffos que te ayudan más Ahora El pollito El pollito lo que hace Es poner unos haces De luz En la sala Que si te paras En ellos Te dan celeridad Y el sacerdote Dispelécura El brujo Y el mago ¿Están en los dos extremos? No El chamán Es este que está aquí Sí Y este es el mago No está Hay un Wiccabras Para que te muestre Encima de la barra De ella ¿No? Sí Hay un Wiccabras Te lo paso Si quieres Te lo paso Te lo paso Después del boss Pero básicamente Mata esos dos De primero Y los demás Se encarga De matar eso Aquí te va a tocar De gatito Porque este boss No importa como se haga Solamente suele requerir Un tanque Pero si te toca Como tanque Es la cuestión De posicionar el boss Que quede Que los melees Puedan agarrar Ya sea el buffo De la hoguera O el buffo De las de luz Y puedan pegarle al boss Eso es como Lo único que hay que tener El boss no hace nada Al tanque Como un debuffo Ni nada así ¿Cierto? No Oye, me veo El Miriam fue Vale Va el pull Cinco No me maten En esta hoguera El sacerdote de pelea Ahí está la hoguera Mira, está perfecto Ahí estamos justo Está perfecto Ese beam Para los caster Los melees Deja que pase el hielo Ahí está ¿Quieres la hoguera? ¿Acer todo morir? Esa 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 Vaya Vaya Está Quédese con Henwig Todo Reparte el buffo Heroísmo Y luego nos metemos Listo Ahora nos subimos otra vez Y van a matar otra vez Todos los... Este es el chaman Lo marco con Skull El maguito es el que está al otro lado Bien, ya mataron el maguito Ya murió Lo mueve de una vez a la hoguera Que vaya a salir Ahí está Está el equipo, weón ¿Vamos bien con el timing? Sí, se va bien Digamos como 20 segundos de más Abre, abre Bueno, sí Fíjense moviendo Uy, huevo a mis pantalones Los necesito A ver Escudito, sí, el escudito No A la derroya No estás de mierda No estás de mierda, weón Ahí tienes Ahí tienes el... Hago el skip Sí, sí A ver, lo guarda Y ya, pues Cuando lo hagamos en 25 Ay, Canek, hijo de puta, weón Oye, dejen de puliar la weá, weón Uy, sí, sí Fue Canek De los... Ya lo tengo analizado Tranquilo, Ezio Oye, de los... Oye, de los... Oye, de los tres packs Han puleado los tres, weón Para otro los dejo morir Agro, weón Hay que hablar de tipo, weón Pulea, tanquea ¡Muevanlos, muévanlos, muévanlos! ¡Muevanlos! ¡Ah! Calladitos, hermano Ando nomás Tranquilo, gente Como me enseñó mi papá Sí Como me enseñó mi papá Y ahora en Porlo También les digo por qué Qué hijo de puta, weón El que pulió fue Canek Y me mató a mí Qué grande es ¿Cómo te maté? ¿Pegaste? ¿Pegaste? Qué grande es El grande es el healer, weón Qué grande, weón Alfonsina, ¿pegaste? Sí, pues ves el piso Es del segundo thread, weón O sea, yo le pegué Estaban viniendo hacia mí No tenían por qué pegar todo Ah, porque los agarró el tanque Y empecé a pegar yo, weón Ah, ya, pero entonces alejaste un poco más, weón Ay, ya, ya, no, cabrón Yo estoy adelantando un poco los pull Porque estamos perdiendo como 4 o 5 minutos En las explicaciones de cada jefe ¿Y qué tiene, weón? Y yo le dije a usted que apurara el pull Si se quiere ir temprano, señor Dejen de pelear, Dios mío No, no, es que hay que aprender a seguir orden Dios mío, dejen de pelear, caneque de mierda Avancen, avancen Rechimbas Si le estás alejando la cura, mei Ah, no Se mandó la regla en Ryusenga Un Ryusenga, boba Hay que matar al devastador, ¿no? Ahí está, muere Tira el radio, sorry, sorry Se me olvida marcar, van, se me olvida que soy el tanque Se me olvida que soy el tanque Vi un mensaje por ahí, cherno De que si iban a necesitar mi ruido Mi ruido tiene idea Esta semana ¿La ruida? Sí ¿Vamos a limpiar a Freya mientras, no? Sí, porque va a tardar en No sé, que leí un mensaje de Janos, creo que era Que mi ruida tanque, algo así, no sé No, fue Roque Ah, fue Roque, esa mierda No, pero era para hoy día, se supone Por si pasaba Me me casco, putos Por si no se le recuperaba el PC a Amura, parece Ah, ya, ya, ya Sí, sí, algo leíba Que no ha revisado ni siquiera los mensajes de Vaso Pero yo iba a decir eso Que mi ruido tiene Ah, no Está cerca y ya le aviso directamente a usted Deme casco, please Señor, Henry, hola, quiero un feo Con este pack detrás es algo similar a los de hielo Ah, qué hijos de puta, huevo Memesina, huevo No Ahora no tiene excusa para decir que Memesina, huevo Agro, huevo Agro, dice tú Compro agua, vengo al toque Tengo, ya te paso Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara No, mejor no ha comprado, nomás Tengo Tengo 20 ¿Va, pull? Este muñequito mío no se va a deshidratar nunca, huevo Ah, pues ahora me voy a esperar Y la vez Ahí te va Ojalá que te mate, puto No sigo Yo sé cuándo cambiar de target Eso no es mío, eh Ya, eh, gracias por ahí ¿Ustedes se acuerdan la vaina esta que había en TVC de poder tomar agua caminando, huevo? Ah, sí Que tenía como tres bolsas llenas para... ¿Qué dice esa mierda en Zulamán, huevo? Cuando tenía... Cuando estaba en TVC en el... Estamos aquí, estamos aquí, ¿dónde se van? Tenía un maguito Que tiraba piros explosiones arriba de la montura Oh ¿Que tiraba qué? Uy, Freya Tiraba piros arriba de... ¡Ay! ¿Qué haces la gente? Corran, corran, corran No se vayan a ir a la derecha Váyanse a la izquierda Los ADD Bueno, sé que hay que matar las plantitas Oye, ¿quién fue el chamán? Ahí lo que pasó que fue que los dos tiramos al mismo tiempo ¿Quién fue el chamán que empujó? Agarra las plantitas Otra vez Agarra las plantitas Puta Freya, reiníciate Vamos silenciados Ya, ya, ya Péguenle, peguenle a las plantitas La tóxica Está raro porque, mira, el First Kid me aparece veneno De cherno Ah, ya ¿Desde cuándo empujo yo? No, en serio El TV me dice First Kid, veneno instantáneo, porrazo Terminamos de limpiarmente a Camilo, ¿no? ¿De vuelta? ¿O cómo? No, es que ya pulió a... Ah, eso es lo de... Entonces vamos a... Ok Sí, lo he hecho de comer papitas Peace Te vas a poner gordo con las papitas, bro Estás bufando en real life Así es que... Yo creo que sí, guau A ver, cuenta que lo hubiera ¿Vos tenés el Wicabras de Ulduar o no? Yo no te lo pasé Supongo Todos los que te han pasado Lo he importado No, no sé Escribí slash W A Y mira si tienes uno que dice Tems Ulduar Pack ¿Temps? Tems T-E-M-S Estoy cagando Tengo Ulduar Oddy Flash Priest Nameplate No, ese fue el que te ha pagado Pasar Oddyr Tribut Y Tems W Dungen Pack Y ya Ah, no, tienes el Tems Esas demás, morras Ahí Kaneki lo mandó Le das click y lo importas Que es pesadito Pero tiene Para que te avise Todo lo de los bots Va a tardar un buen rato Pero creo que es mejor Pasarle el link No, señor Cierno Por aquel desencante Pero eso demora un rato Pero No, dos minutos Tres minutos Como mucho Bueno, mientras tanto Pendiente de Si les sirve algo Si es off Pondrán dos A la ver Mira, Mauri Todo eso para Pollo árbol Si, entonces Si me sirve para Péndigo Hombre oso cerdo Si, señor Dacelo a Ah, no Dacda no lo necesita ¿En serio? No, es para el pollo O sea, es secundario Si le das algo No, pero es que Pongan Pongan dos O uno Y el link Deliten Porque ahí se confundió Si, si Si, la capa Igual la La necesito Gracias Algo en tu cara Algo en tu cara Me da vida Algo en tu cara Cuando me vengo En tu cara ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ah? Uy, mi cintito Uy, mi cintito Pero está mejor Que el que tengo Sí Ese Ese collarcito Está bueno En el trabajo Hay una señora Como 70 años Tiene la viejita Qué rico Eso está grabado Tiene como 70 años La señora Pero es más buena gente Que la derecha Porque se la mantiene Todo el día Cantando Bailando Mientras trabaja Uy, huevón Aquí me va a sacar La chucha Tengo fe Tengo fe Que ahí cae Hombre Confío Eso de los tardos Son los de No parece que Tienen cuatro ideas De mierda, huevón El 25 Es solamente de huevón Señor Llevo Ya le voy a decir Cuántas ideas Llevo con el sacerdote Y no han caído A ver Me voy a tirar Un jeep Pelea Pelea de inválidos Me voy a No 16 Ides De vulgar Diez Y no han caído Ya, co Han caído Los hombros Con que No sé Rixi Rolear por este Staff O ver si Cae Rolea, huevón Rolea, huevón Llévatelo Sí, porque va a caer La Izuga Y el pendejo De Kaneki Me lo va a ganar Oye Hablando de la Izuga ¿Dónde están las dos personas Que se ganaron En la Izuga? En los En los Ulduar 10 De Echerno Que venimos Porque hayan caído Dos ya Ya no sé Es uno Ya Y el otro Es un druida No El otro Fue Allen Allen Se la ganó Con su pala Cuando vino No No recuerdo Pero bueno Tengo en tu cámara Tengo en tu cámara Tengo en tu Y a decir de pronto Para que Dagda Acompañe a Gamewebs Y mire cómo es lo del túnel Y yo tanqueo aquí Con Frost Present Bueno ¿Qué es lo del túnel? ¿Cómo así Se parte? Sí Ya A ver Ok Falta alguien aquí No No Ya estamos todos No El bastón Lo roleamos Después de Betis Dale Eh Pero es peor Que no hay caster Nos toca mandar Más para allá Canetti Llanos Alfonsina Alfonsina Pero Llanos No puede ir Porque Para que Hele acá Entonces Rogetón Acompañe en el túnel Y Los caster Y de tanque De tanque va a Gamewebs Allá Gamewebs Y yo tanqueo aquí arriba Ajá Gamewebs Y Mauri Nos Me ha dicho Mauri Pero sigue a Gamewebs Eso Hombre Hay una mecánica ahí De ver Que apunta a un bicho O lo que sea Usted va a aprender mirándolo Que explicándolo A veces Es enredado Mírame esta Bueno Pule el señor ¿Qué? 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 5 4 3 2 1 ¿Qué tiene la obra de cruzado? Nadie enfrente de la De la miñoca mayor ¿De la qué? Del gusano Van a tirar un aliento Mirarazo Rosano en portugués Es miñoca Te le decimos miñoca Ah muy bien Miñonquita Es brasileño ¿No? Brasileño Brasileño ¿No es portugués? Sí Él dice que es brasileño No no O sea ¿Dónde vive la persona? Me refiero O sea como Guardé Guardé el Starfall Voy a Me voy a sacar la miñonca ahorita Vas a hacer el Ultra Pull Hemwish Yo te tiro todo Bueno Uy Quédate con botas No tengo A la verga Que ya mostré acá Pasarás A la izquierda Móvense a la izquierda Bien Me dieron like mental ahí Kaneki paseando con el túnel Tuneleando Estaba buscando Mi flasco Para tirármelo Oye Certe hay que renovar frasco Buena Buena Kaneki Se me había olvidado Cúrame sacerdote Cúrame Aquí siempre por el borde Siempre por el borde ¿Ya van a bajar el borde? Sí ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Alguna razón por la cual vayamos por el borde? Sí Sí Porque si no está activa En el centro Te puedes mirar Te mato Que menso No ¿Qué? El grandote Deme un patel res Cuidado Yo le doy Ya Tiro Giro Ay huevon Dos están de este lado Acerte Acerte aquí Mauro Y aquí Con el tanque Enfraga el boss Ajá Uy no No se pare ahí Ahí estoy yo Bueno la mecánica de este boss Es de que Cada cierto tiempo Va a reducir la defensa del tanque Y cuando pues el tanque tenga uno o dos Se cambia en el agro Aunque pues Aquí no hace falta Aquí somos pros Vale Lighting charge Porque ahora me hacía falta eso Ahí te voy avisando Y te muestra los timers y todo Uff Aunque te voy a acomodarlo Porque uff La mera de que me hacía Claro Ya para la próxima Ya sabes Este tanquea el túnel Y ya sabes Que lo que tienes que hacer Con los bichitos Méteme Hands of sacrifice Ahora Un pendejo Por andar hablando Mierda No otra vez Este mamón Mírame Hands of sacrifice Mierda No otra vez No otra vez Para que Dac de haber hecho La mecánica Sí, sí, sí Baila Me he reído Muchachos Por favor Mimi de Gilles Yo le voy a ver Tigger por favor A ver Dupliquen Me he reído Me he reído Por favor Por favor Hombre De pala Por favor La daga de Allen Otra vez Concha de su madre Estás bromeando Man Yo llevo 16 y 2 Yo te lo dije Me voy a sacar La hombre Voy a tanquear Sin hombrera 16 y 2 Las puede volver A dar Yo, ¿no? ¿O no? Eh... No Las del medio Las plantitas del medio Creo que ahí Están puleables Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Yo me voy a quedar aquí Webon No, no Era que las deje pasar No, no No, no No, no No, no Mayfield Tiene buzón Buzón No, señor No es ingeniero No Enchanting Enchanting Joyelero Joyelero, señor Tal cual Como dice Joyelero Bueno Lo estamos haciendo Otra vez Esto probablemente Se lo llevamos a hacer 25 Tengo que hacer lo normal Y la cuestión es que ¿Ves que hay un árbol aquí Grandote a la derecha Mori? Sí Bueno ¿Hay cuatro o tres? Tres Hay tres Eso Hay tres En modo normal Se matan estos Para que el boss No esté bufeado En modo difícil Que es como lo vamos a hacer Es que se dejan estos árboles vivos Y entonces Freya Que es el boss Va a estar bufada Y va a hacer más damage Entonces ahorita Nosotros vamos a pullear Limpiamos este trash Y simplemente es como Manejar esta área Para que no vayamos a pullear Nada que esté en los lados ¿Limpiamos del lado? ¿Cómo así no? Ya lo limpiamos Creo que sí ¿Cómo vamos a hacer Para las plantitas? Una con army Y la otra con cosas de druida Las dos salen Las dos salen con el druida Pero igual Para asegurar El segundo Tira el army Lo guardo Tienen dejar a Dagda Tanqueando a Freya O la No Primero que lo vea Porque luego Lo puede posicionar mal Y Efe ciña O sea Ve dónde En qué área Tiene que jugar Freya Más que nada Para también Para no pullear los lados Es porque Tira a cada cierto tiempo Un arbolito Se llama Eonard Y ese hay que matarlo Si está mal posicionado El Freya Puede tirar un arbolito En calamierda Y podemos llamar A los Bichos de al lado Ya entonces Que Dagda Observe Y Dagda Quítame Un ar Que se llama Snap Lasher Cuando Salgan tres bichos Como plantita Me quitas ese Es como uno verde Meo verde café Y una huella así El más grande El más grande Amarillo Se llama Snap Lasher Me lo quitas Y yo vuelvo a estar atento Por si ese te va a labrar Pero Ese te lo quedas tú Cuando quieran Ya yo Viste a Lupina El espíritu De agua Que van a hacer El fin de semana Muchachos Mira lo ponen Y lo traen hasta acá Eso Realmente este fin de semana Intente continuar Mi increíble Ulduar 25 Con randoms En looking for group Si alguien quiere Acompañarme En mis Choco aventuras Yo le deseo Muchas suertes Bueno Aquí ves que hay un honguito En el piso ¿Cierto? Sí Cuando sale este árbol grande Nos silencia a todos A no ser que estemos En alguno de estos honguitos Entonces la idea es En este caso Que a ti te tocara tanquearlo Traer al árbolito grande A uno de estos hongos Ese es el león Mira Mauri te odio O sea Me vine al hongo Más lejos Y se vino Para arriba de ti El que estaba En la hijueputa Allá Botado Donde se devuelve el viento Aquí está el árbol grande Que te dijo El Snap Blasher ¿Alguien se lo puede marcar? Vamos más atrás Estamos muy adelante ¿Cuál es el Snap Parce? La flor Por más grande Esa Parece que está como vomitando Bueno Es Ok Cuando sale en el total Tienen que morir los tres a la vez Ahora júntate Todos ustedes tienen que juntar Todos a mele Muchachos Que vienen las plantitas Cuidado No se juntan Antes Si Los rangos matamos Está pura Ahí está Todos tenemos que estar aquí Porque vienen estas plantitas Si No te alejes No te alejes Un daño en área Cuando nosotros avisamos Corremos hacia la puerta Ahora Ya ya empezaron Uy Bueno Y como ves Estamos recibiendo daño Porque estas plantitas Cuando mueren Explota No como me mataron Loco Ay que por puto Pero revivo Uuua Entre los muertos Viste Ya sabes Ya te memorizaste el nombre No Tantea Ese Que me está mirando Feo Eso Como la hago So Alfoncina Loco Eso Si Vale Más daño a nosotros Y esa es otra Para que le funcionen Todas las cosas bien En inglés Lo voy a mover Ojo Voy a lanzar un poquito Ahí está bien Ahí No 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 En la siguiente Que 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 Mauritan Taunté El grandote Y lo llevo En un quito Si no se quiere morir Cue Puta Ah bueno No vinieron Las plantitas Ya Este Arme Arme Todos encima del boss Tirando Arme Ahí está Ahí está Ahí está Espera 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 Ya Ahora Maten 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 Ay que hermoso Salió ese Ahí Bien Bien Estoy al último Que queda Es el grandote Pendejo de From behind Tirol La tormenta Y Desacombró No tiene Mi We Lo marcó A él Con El Si Ok Cuando te tira Esos rayitos Hay que estar Lejos De los Demás Porque Pues Matas A la Gente Ahí te lo Volvió A marcar A déjate Aléjate Cuántas Veces Estalla Esta vaina 8 segundos Y cada Segundo Hace El Tic Cada Segundos Si Ya Este Es el Último Ya Está No Tiro Si No Tiro 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 Lo bueno es que quedó el honguito Entonces tenemos daño aumentado Para esta última fase Equiparse Eso de buff Que aparece con un honguito Es que tenemos el buff Exacto De daño aumentado Y bueno Esos pilares de luz que salen Son malos Pana Son malos Ok Caca Confío 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 Naa Naa Nah 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 No Es Es bueno para el gato Si Ah tu eres alquimista No Hay que hacer Venga así pero que no citas de alquimia y la salporta ya está acá bueno este es el voz más difícil para que en el que yo la me meo todas las semanas cuando tanqueo voy al baño mientras le explican ya es el que más duro pega este es caótico en otro sentido me firmas a diar james no sé si no señor no puede ser no prometo nada tíramelo tú primero o no y después me tiró en mi sede o lo que no 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 mira hagamos esto que lo pido en el segundo porque si me puedo tirar la salvación igual no 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 en el primero lánzate salvación no 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 si tienes razón pero igual te lanzó el primero bueno aquí principalmente vas vas a ser en gatito y vas a observar lo que pasa aquí y usted hace caso a lo que se le diga vale atento con el res el primero esto lo meto yo el segundo lo mete a la quiero hoy él 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 me quedan cuatro tres minutos de pescadito y el otro pescadito y renuevan bufos renuevan todos los bufos que había tomado se me subió a toda la cabeza un tiro muerto te falta pausón murad 33 minutos el mayor problema en este boss maury es que va a haber mucho fuego y hay maneras de lidiar con ese fuego eso es como la mecánica del modo difícil para que lo pases un mago bueno está guardando allí es mx está no no a vea hoy la wea en fase 2 agarra concentración henry que la quiero pasar a fuego también bueno estos dos siten nadie ya bueno mira son las 8 y 43 y apenas está empezando a ocultar el sol denme un segundo para sacar el chulero en los united states ahora un cinturón y un pantalón aquí está el cinturón hay el cinturón pasas en la pues puta weón pa dios mío y ya la de cantante no quiero mis cinturones déjame recuperarlo me tocó en falda no le sirve nada a me y fit porque ya estoy a liga sí me recuperé el que ha ligado a quien te cagaste mi modo le toca pasar el cristal al menos no porque no te la chupes por no estar pendiente la segunda vez que se rolea el item kaneki no estuvo pendiente pero no eso que le dije de las horas era para segunda fase ya tira el pull maori ven acá donde estamos todos aquí en el mismo pixel el fuego que el boss tira lo tira siempre donde están los jugadores entonces el proceso es para que el fuego se controle donde va a caer bueno si salgan de ahí marico venga ti Goku maori me cago tu veo con esas minas maori no las pise por KF ah mi madre no es ya me fijo ya como soldado un chesumal lo matamos o qué pedo alejense alejense nadie me lee nadie me lee el boss ahí te salen los timers que dicen ex plasma blast firing en que para eso y deja pegarle pero es que no le peguen más tranquilos no le pegamos más no le pegamos más no le pegamos más no le pegamos más que me ve la hueá y aquí nos va ayer en 28 bueno para aquí pero tenemos aquí para afuera donde está el puyo donde está el puyo tenemos que ir ahora donde está el puyo sí con una marquita el puyo creo que era para aguantar dos fuegos ya ya acabo de salir recién ahora ellos si pueden nosotros no weón no no vamos a aguantar dos fuegos no 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 o sea aguantamos no 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 nos posicionamos nomás quédense cerca del fuego pero no pues no tan lejos o sea ya me entienden weón de hecho no o sea quédense cerca del fuego para que quédense acomodarse de uno y no coman daño ahorita bueno y ya vayan a mira vayan a acomodarse ya también quiera eh alakir el el fuego la obra de fuego me mató me mató mis arbolitos weón todo rico todo rico todo rico todo rico más material alakir bueno no se hagan enfrente del boss esa caos o sea el centro o sea no piso en fuego solo cerquita exacto eh caneki alfonsino no va a agarrar en la cabeza ay quien tiene quien tiene el ruido del fuego weón no estresa eso yo no eh soy yo weón no soy yo que yo no lo escucho no soy yo soy yo tengo el Chris vamos no soy yo weón déjame así ya no ya no ya no no eres tú tag no puedo solucionar roguetón pendiente sí señor aquí va a ser el ad que es tu nuevo yo robot de asalto ay me miro que avance un poco ah vale estuneo el siguiente es alakir sale de acá alfonsino muelo 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 bueno hay que liar cuando ahí bajalo lo puedo echarlo ya tira el tu cuando rogueto cuando sí señor alakir estunea estunea alakir mateo en el bombot mateo en el lad bájalo de uno muete 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 harto muete harto se huele la mierda no lo va a bajar ah lo que va a ponerse al bombot uy ese bombot no tengo así que está ralentizado alakir agarra con tu no tu no tu no deja que avance deja que avance ahora escucha arriba voy a tirar lluvia voy a tirar lluvia uy ya murió ahí pero bicho de mierda que doy red yo estimula adaca estimula adaca estimula adaca estimular a myfield estimular a myfield este recuerda tontar la cabeza al lanzadiza James quizás está más fácil chucha oh 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 tontar la cabeza neng ah pegale al medio roquetón pegaba así que tan bueno sea dejarlo acá bueno espera a ver dónde sale mira muete horrible ojo con la bombita uy pero ¿qué pasa? uff huevo en el barrage va a la pared tenía el cloak ah huevo de mierda ¿cómo está la vida? mataño en cabeza ¿no? sí a la mierda no salganse de ahí vayanse ¿dónde está limpio? alfonsina si quieren atumar tú también ahí seguro sí ahí voy ¿dónde está la first boom? en cabeza ojo en cabeza ¿qué mucho? sí maten cabeza maten cabeza solo cabeza no le podemos a ver ponga forma una mano hoy de maury tírenle cosas de caster la cabeza le puede dar reja todo está muy bueno hay cierto bueno como yo facilito maury yo sé que te quedó todo perfectamente claro clarísimo todo lo que pasó clarísimo todas las mecánicas me quedaron ya ya la próxima semana tanque a usted esto bueno aquí la cuestión es que como toca calear todo en el medio era difícil explicarte pero la fase 1 la cuestión es manejar bien lo que son unos CDs y pues cuando cae el fuego uno mueve el bus de un borde que estaba pues cerca al botón rojo hacia esta puerta donde estábamos ahorita y cada cierto tiempo usualmente no pasa dos veces el bus tira una habilidad que le va a hacer mucho daño al tanque en lo cual se espera que el tanque tenga un defensivo que un healer le tire algún defensivo fuerte para que no se muera eso es fase 1 ya está fase 2 no hay que tanquear al robot simplemente se le daño y usualmente lo que hace el tanque es hacerse cerca a alguno de los fuegos porque el fuego persigue a alguien entonces a la persona que esté más cerca lo va a serguir y ese fuego se irá expandiendo y el tanque se encarga de que ese fuego pues no llegue a los melees o donde está el resto de personas el portal es este trono devastado o pasarela devastada Shattered Walkway oye nadie fue a hablar con pasarela eso ya hablaron eso sería fase 2 fase 3 es donde salen varios tipos de robots aparte de todo el fuego que sale entonces como nosotros estamos lidiando con los robots la idea es que el fuego que cae quede en el medio porque nosotros movemos a los robots como en la cachama murado por favor los bordes dime le pongo cachama por favor ah mauri pescadito ah cachama pescado bagre listo ahí tiene bagre bagre obvio la fase 3 es lidiar correctamente con los robots está la cabeza voladora que tú veías entonces cuando muere el robot grande que era el que le estaban pegando los stunts él suelta una cosita que él se lutea y se le tira la cabeza y donde esté la cabeza va a caer y ahí los melees le pueden hacer daño y va a recibir daño aumentado lanza lanza concentración después de ah no en este pool no puedo seguir explicando ya la gente sabe qué hacer perdóname señor por tu espíritu el robotsito grande la idea es ralentizarlo porque al tanque le pega muy duro usualmente lo mata de uno o dos golpes entonces él lo stunea y después de que acaba el stunts pues él le tiene algún tipo de ralentización y tú lo que haces es que mientras está stuneado le haces todo el agro que puedas para que te vaya a perseguir a ti y no lo haya pegado accidentalmente a nadie más para luego bajar la cabeza y cuando muere la cabeza pues acaba la fase 3 aparte de eso pues hay unos robotsitos que explotan usualmente un decalos jala para que le explote solamente a él en caso contrario pues algún tanque que tenga algún town para que ese robot no me maten huevo no me maten ese robot no maté a nadie qué hijo de puta en serio nadie le estaba pegando y dijo no me maten y como tres personas se murieron de target todo el mundo se murieron de target todo el mundo se cané qué guapo no tenía que hacer y bueno pues esa es como la fase 3 y ya la fase 4 que es la más caótica se repiten un poco las mecánicas de todas las fases hay como tres partes a las que le hay que hacerle daño usualmente los rancos le dan a la cabeza si los meles se vienen entre darle al pecho y abajo como va cayendo fuego entonces ahí lo importante es que como hay tanto fuego el tanque que tiene que posicionar correctamente al robot entonces uno tiene que estar atento en la cámara hacia arriba a ver qué espacio está libre porque cada cierto tiempo cae una especie de bomba de escarcha que cae sobre alguna zona donde haya fuego y limpia esa zona entonces cuando cae que te lo va a indicar el Wicauras o el DBM o el lado que tengas entonces estás pendiente donde es que cae y vas a mover al boss a ese espacio que está libre que no hay fuego para poderle hacer DPS de manera óptima es más fácil decirlo que hacerlo sobre todo para mí pero pues ahí ya se hace una idea ya habiéndolo visto por eso es que como que en esa última fase se mueve mucho porque cae el fuego a reacomodarse ver donde es que se limpió entonces como fuego cuando lo más importante Pana nunca va a pararse sobre el fuego mucho tiempo te viene doble pull el momento más esperado de la noche pondrase Hilder Janus al haber preparate la puta que te reparió eso es bueno eso es bueno bueno niños ya está tarde por favor he escuchado oye chernos he escuchado ese audio ¿no? sí, sí por eso lo peor es que me lo hice súper serio no lo que da risa tienes que lanzar más que oiga ticos dale oso para ayudarle a no se le vaya a ya voy voy a tirarme con vos atentos no bufé nada no hayan nada no riques aquí no hayan nada no me tiraron casco cuando él avise ahí vamos cuando él avise muchachos por favor 3 4 2 1 ahora ahora sí muestra imaginaria tire defensivo si es que el video le falta si tienen interrump se interrumpan stuns por favor no lo empujen no sean hijos de puta no se va a empujar 34k dios mío que rotos están los pícaros no pisotón no se murió muy driefer habló y se murió puleo le dan resa y entre medio quien puede puleo filtras puleo amori ¿te dejaste de ser minero? o aún eres minero no todavía soy mi partida ya es tarde no me han dado kings al vecino kill ah cual ah ya el vacío no le peguen no le peguen muchachos paren pobrecito sentía la presión a ver muchachos tenemos dos druidas los druidas pueden salvar al que está controlado mentalmente tirándole ciclón ahí tips que salvan vidas pero si alguien empieza a pegarle a lo bestia como ahorita dice ah no matan antes de que hagas el casteo kings alfonsina ya va ya va no pulés alakir ¿me estás escuchando? ya ya me puse ah es hengui 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 de mierda señor quien tanquea le manda 15 tanque pero es un click huevón buféalo un click un gcd huevón que ladilla huevón que no bufé huevón o sea no te hagas una clase no te hagas una clase que tiene que bufiar entonces un click y no muero que excusa tan mala agarra agro huevón no tienes que bufiar nada ay no puede ser huevón me encanta toxiquear a exo no hay algo más ofensivo que Mayfield diciendo agarra agro huevón toca puchillearlo 20 veces huevón oye a roguetón le le dieron un backstab de 15k no bastante agarra agro huevón no 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 imbécil agarra agro huevón agarra agro buféa huevón no se crea una clase que bufé si no va a bufiar bueno me ha cambiado a Warref no vas a lanzar gritos tampoco le toca tirar su sonder huevón me pegó un melee me pegó un melee el bicho y por la tanquea pana no por el niño quien será la culpa no eres tú no eres tú no eres tú no eres tú soy yo no 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 vayas a pensar en el hecho que de verdad estoy molesto contigo no señor si yo todo me lo tengo en serio chúpelo mamahuevo chúpelo mamahuevo chúpelo yo siempre lo he dicho el bullying nos hace progresar ahora síguelo para más consejos pro player y no dice mentiras como cherno pongan fish por favor porque me mataron agarra sombras a la quire por favor no me gusta sacarme la rabia ya me calle ese bono no y acá para que estoy para el defensivo nomás sí muy bien si no se muere ese pala le hago un infarto bueno aquí como vamos a hacer que bueno como va a hacer Dagda que lo van a poner a hacer gato 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 y que tanque el ánimo no no gato no cherno tú me tú me tú me explicas tú me explicas el drama que hay weón ¿de dónde? del drama weón del drama ah ahorita 39 nos queríamos saber weón no seas así no seas así ya los te pido pain suppression de entrada para el primer local venga un momento si tenemos la gente bien acomodada para los charquitos estos señor ¿complezo es suficiente? hay tres estas ya no alfonso y no es suficiente señor me preocupa si fuera a tirarlo a mele por eso me preguntaba conciéntrese en cortar ustedes señor y que la transformación de la 29 a 3 ¿qué? algo me había dicho don Mayfield antes de que me cayera ¿qué pasó? se cortó ah no nada bebé te quiero ok voy con el aura de Chavo ¿no? sí sí de Chavo es el otro pala imbécil así que no bufea un minuto muchachos que para un minuto bueno aquí Mauri ya sabe lo de siempre y rezar que caiga el bastón por enésima vez estamos todos Alagir volvió dejó un morado ya volví ya volví estaba cascando digo estaba ¿qué? ¿qué? disciplinando ay tío me disciplina atentos estás haciendo buen padre prácticas del terror qué prácticas tácticas de terror en mi cuarto qué buena película no me asustes Mura poderoso porrazo sí Mura usted interrumpió señor sí sí perdón 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 ah enfocada en hacer el open air bien y no está pensando en el open air oh yeah o sea me estás diciendo que durante las peleas si alguien se muere y lo revive no lo buffeas no man si lo buffeo pero se me olvidó que yo era en the kings vaya me voy a sacar el sacro hijo 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 pero que desgraciado me hace gastar maná we pain suppression Jonas tienes el glifo de espíritu a la túnel vamos a revisar tu baño donde yo veo una consagración te aputeo a mí sirve mantenerlo con el deja de pegar bon que te tiren tricks los rojos entra el deja de pegar bon no tienes nada sirve que que le mantenga el debuff de armor si claro que sirve y es mejor que lo tire con charco o sin charco con charco señor solamente quieres mantener el buffo voy con mi CD mira te tira un tricks y estás tranqui tranqui no me puedo mutear si fallo acabo de llegar de mi suposa el trabajo entonces alguien se puede encargar de los interrupts vaya 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 escondido vaya ya está no no nada culiao espérame un poco voy al baño ya vengo ya vengo muchachos yo también va a ser más entonces parce no exacto no es que me vaya a ir yo estoy haciendo retracción y todo pero si yo llego a fallar un interrumpo lo que sea porque usted hablando con mi pareja pues eso que raro que le diga atento señor porque me pide sacrifice bueno ya no peguen más tranquilo ahora ahora tranqui viejo men tranqui no le peguen más se va a morir esta mierda 3% paren hay muchos debufos hay un sangrado presión en escape de verdad presión en escape todos yo vi a alguien meter un espadazo yo no sé el tanque el tanque le está pegando para el tanque para 2% estoy pegando no gelelo eso pasa por no tener sacro puesto mire ya está full mana ya puede dejarse sacro puesto tírame sacro tírame sacro ya cuánto falta es huesculiado ya lo va a matar redireccionalo 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 pain suppression si no no tires hero yo te aviso no pegue nadie todavía no todavía no tengo show crat listo ahora sí peguen hero hola que lanzamos 3 porfa todo de puta canek y hueón de verdad te lo juro que no la vida la segunda la ubica ahora me tapó y esa tampoco me cago en la puta la uita pero no por eso dios mío a ver 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 pero es que no me bueno esta imagina ya sabes que lo que tiene que hacer el tanque o no bueno pues no salió el bastón pero salió un formo de pronto te cae la más pero no no lo vi maldito me lo robo le dije que se olvidó se olvidó si si se olvidó ah listo ya hay hay cuenta que brujo ya es ah me pasó a tps señor nada más tomar estas cosas aquí yo voy acá roguetón va al lado mío eso y aquí a la derecha atrás y no tirate arriba chinchan y baja caneki aquí detrás mío caneki ya hay no eres tú no eres tú no eres tú no eres tú pues ya estamos bueno 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 ustedes las nubes verdes ahí que tienen pinta de cosas tóxicas no se pisa parate oliéndole las faldas a zara abajo de la falda y no te muevas los portales lo definieron ya si si yo voy a entrar quien dijo eso alfonsina no ok bueno pues estamos no señor ya me go el de ignis número este venga 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 no no nos vamos a estaquear pero que estén cercano si somos melee aquí en el pixel justo debajo de zara ok y pues matamos a estas cosas y si castean algo se les interrumpe como eso que es ese número que está así en arriba la sanidad si llegas a cero te tiran un control mental y te tienen que matar venga encaster venga encaster entiendo cordura somos re boquito blessing a bueno esa es la que te deja un daño sobre el tiempo hay otra que hace que hagas 40 bueno haces más daño pero recibes dos tres veces más daño y te llega a poner esa tienes que tirarte un defensivo fuerte o alejarte porque si no mira esta marica me la tiro capa robertón capa capa no tengo no tengo ya me había tirado uno dagda pisaste una nube no le puedo pisar ni un segundo ni nada ni un microsegundo pues si la pisa hace que aparezca un bicho la cuestión es que si hay muchos estos bichitos empiezan a tirar control mental no se puede interrumpir el casteo y bueno se sale el control siempre te tienes que quedar aquí encima debajo de 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 sara siendo dps no te mueves de aquí no intentes salir para pegarle antes al bicho como los quiero a los casters huevo bueno bueno ahorita van a salir tentáculos para usted le pega a todos los tentáculos menos al grande porque al grande si te haces mele te mata grande grande grandes malo grande salió de la chucha colabó 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 aquí le van a tirar como llama esto lo que hay que alejarse de una persona malady malady ahí sale el timer hay algo y ahora va a marcar a alguien lo tiene que es nadie tiene que estar cerca de genguis porque si no empieza a rebotar y baja sanidad y hace daño concha tu madre y luego ves estos que están marcados con una estrella y un círculo vea el rayo verde aléjate uy esos tienen que estar juntos o bueno a la de mi aléjense de mi hay estrella y círculo esos tienen que estar cerca porque si están lejos o sea el rayito se pone rojo empiezan a perder sanidad cada segundo tienen portales a donde porta el roguetón yo derecha yo derecha a atrás yo te sigo todo el de arriba fuera de aquí acá en mi portal le puso al fondo usted no baja usted no baja ah bueno era el canico no veo nada usted si no hay tentáculos pues se cae dispelando si hay algo para dispelar ¿me ha elegido o no? que se quito ah vale no voy a estar cerca esperemos que lleguemos bueno usted giro abajo si listo tiraero venga cerquese al viento aléjense el centro aléjense el centro pégale 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 tierra creo que meto un exposed ¿no? ok no yo la tiro ok bueno comiteamos véngase conmigo ya te lo tienes listo ya ¿quieres dinero? nada y bueno hicimos bien los que nos suman los portales nos hacemos en la espalda de Jock el tanque pues esos que van saliendo los tienen que poner ahí más o menos cerca y Jock tira eso no mires a Jock no mires al coso tentacular vale la espalda exacto ok avisen un poquito antes de tirar el héroe porfa ya lo lanzaron señor abajo está la mierda que no están en la jugada no están en la jugada no están en la jugada este pala killer weón interrumpe casteo pues mira hacia atrás ya puedo volver a inmediatamente solamente mientras se está casteando esa habilidad ya luego pues si eres melee o lo que sea pues te giras mira ahí son cuatro segundos exacto te acaba y ya puedes pegarle roguetón cuidado ahí con la sanidad el tems te debe dar una una barrita que te dice safe o lugaway lugaway efectivamente y ahí se termina y ya voy a girarte roguetón barbarazo monobusado roguetón peligrosa matense peligrosa es el queso que había en la mesa también en celo roguetón mientras más grande más duro cae roguetón pregóntale a bueno ya se viene el voz más divertido de todos allá en nueva york que fue lo que pasó vino el gran gorila ¿qué pasó a las estrellas? bueno dejadme lo muteo dejadme lo muteo dice el hijo de puta bueno hasta la última semana que vengo no voy a volver a venir más a un lugar 10 ¿por qué? porque me están muteando me lo dejan cantar a gusto rogueta ¿cuántos defensivos tiene? ¿dos? ¿uno de reducción de daño y otro de curación? tiene 13 y el de curación tiene la piel de corteza es quinto de supervivencia y regeneración oye pero en la segunda la segunda vuelta lo vas a tener que tanquear dos marcas porque este tipo te fase igual dale jenguis en teoría se va a tener que comer ¿sí? o sea el tienes que recibir la quinta y la sexta la idea es que el agarre la quinta así porque no así no ah bueno suplexto es la más fácil uy suplex ups 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 perdón no pero para que esté al tanto cherno porque la segunda la semana que veníamos pasaba por eso sí sí faltaba el sí sí ya te entendí yo no tengo ni idea ah mira mierda voy a hacerla voy a hacerla pero es 25 ah este es el que pega durísimo vale exactamente es el que pega es el que pega como literalmente hay un set nomás para este marico en las recomendaciones bueno bueno ya está ya está me paso a gelera acá sí señor pongo pescadito o la gente está a la verga no sé después de que weepemos después de que weepemos te está hablando de one shot además de one shot abre bueno maury te explico fácilmente ahí en el temps te va a empezar a salir un como una barrita que se va acabando que como es que llama el poder el mural se me olvida cosmic smash no ese es el meteorito que cae yo profe yo 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 profe yo 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 bueno usted usted bueno face punch bueno pero dígame que muy bien dígame que muy bien felicito sí saco cinco señor felicitaciones como que cinco weepes bueno entonces face punch lo que pasa es que el boss te va a spatear ese debuff sí o qué entonces el temps te va a mostrar eh más tarde te transmito te asinas EP bueno si quieres si quieres el transmito yo le explico no 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 muchas gracias profe pero yo quería los puntos extras profe no señor no bueno maurista es bien de ahí no entonces digamos que este aquí donde dice alfonsina es el la cosita que te digo deje escucharme y filet es el cosito que te digo que es la barrita de face punch ¿no? entonces esto se va a bajar así por acá por acá hay una línea ¿sí? en ese tiempo usted tiene que tauntear porque si usted deja que se pase le va a pegar otro debuff al que esté main tankeando entonces eh Henwis te va a decir taunteame taunteame en 3, 2, 1 pum usted tauntea tienes que estar muy pendiente de que no te falle el taunt porque ahí mismo tienes que usar el AOE ¿listo? o sea si me falla el primero tengo que inmediatamente usar el otro el otro exactamente listo entonces ahí en ese momento ¿qué pasa aquí en la línea? ¿qué pasa? sencillo cuando pasa la línea el segundo te pega el face punch a vos ¿y qué va a hacer Henwis? te va a tauntear otra vez el boss así que no se azare no se asusten nada entonces hasta ahí bien ¿qué va a pasar después? esa es la primer fase entonces después de eso va a llegar Henwis a seguir tankeando normal y va a llegar una cosa que llama Big Bang que la tira el boss ahí van a salir unos o sea en toda la sala digamos yo soy un un portal estoy por acá ¿sí o qué? entonces el boss mientras castea esa maricada usted se acerca al portal lo atraviesa así haga cuenta que roguetón es el portal le hace así ¿sí? y vas a entrar en un mundo donde estás oscuro entonces ¿qué pasa aquí? sencillo digamos que Mayfield es de este es otro portal que estaba ahí y usted atravesó este ¿sí o qué? sí entonces usted tiene que tener cuidado que lo que haga esto y te mande al mundo no pises acá porque ¿qué va a pasar? me quedo en lo oscuro entonces exactamente usted tiene antes de entrar usted debe ver dónde hay otro portal para cuando usted entre no lo pise ¿sí me entiende? entonces usted sería esto pumba y aquí pimba te quedas aquí parado y hay unos bichitos ahí en ese mundo te van a pegar normal pero usted no se asare usted solo no le dé la espalda y listo entonces el boss se va a tanquear aquí aquí donde está Canetti aquí aquí se va a tanquear ¿sí o qué? entonces la gracia es que usted después del Big Bang vas a tauntearle el boss o sea usted sale del Big Bang usted se acerca al boss rápidamente y le lanza InstaTown ¿listo? pero ¿cómo así cómo me salgo del del es un debuff sí de cinco segundos más o menos y se sale solo pero tenés que tener cuidado de cuando estés en el mundo de las sombras no volver a pasar justo cuando se va a acabar ese debuff por por la zona negra donde entraste si no te va a volver a mandar sí entonces tengo que dejarme por donde entré y también por el otro portal que es para salir exacto lo que te expliqué es que Mayfield era un portal y aquí está eso listo entonces usted pasa me devuelvo un poquito el boss castea Big Bang usted atraviesa el portal se va a buscar al boss en el portal ya atravesado y te va a desfasear otra vez y vas a poder ver al boss ahí Instatown ahí vas a tenerlo hasta que te tire un face punch ¿sí? entonces ahí va a estar pendiente Hemwis y te lo va a retauntear entonces ¿qué pasa ahí? ¿hasta ahí alguna pregunta o bien? no, hasta ahí bien bien listo ahora las cosas es de tus defensivos tus defensivos son muy importantes en cada face punch que vas a recibir entonces el primero que vas a recibir antes del Big Bang o sea cuando vos lo taunteas tiras ajá un defensivo solo uno porque ahí vas a tener dos healers y bueno es un healer con legendaria y un priest así que hice entonces ese ahí y el otro lo vas a lanzar cuando vas a retauntear después del Big Bang ¿sí? o sea después de la oscuridad después de la oscuridad recibís el boss town y defensivo insta y ahí después eso ya es el primer Big Bang ¿no? ahí ya normal entonces después Henwis bueno sigue tanteando al boss después de que vos lo taunteaste sigue tanteando y va a llegar Henwis ahí es donde me deciste lo del retaunt ¿no? sí sí se supone que cuando le quito después de la primera lo tanqueo el resto de la pelea o sea el resto de esa fase y cuando faseamos dagda volvemos y tienes que tantear al tiro te vas a tener que comer dos marcas después de la segunda yo te lo taunteo de vuelta exactamente entonces ¿cuál es eso? lo que pasa es que en el segundo town lo que hacemos con Henwis es que él se aguanta hasta el Big Bang entonces así usted no tiene que tauntearlo ¿sí me entiende? entonces Henwis entonces en ese momento en ese momento o sea usted la segunda vuelta digámoslo así para usted retaunteo ya no tiene que hacer el primer town antes del Big Bang ¿sí me entiende? o sea usted lo recibiría después de la zona negra o sea simplemente en teoría solo tengo dos ¿qué pasó? yo solo hago dos después del segundo Big Bang él te lo agarra se lo quitas y te lo vuelve a agarrar y se lo vuelves a quitar no dejes el tanque los 15 segundos ok le aviso entonces sí le aviso entra un segundito mi directo al tuyo sí el mío listo atento cuando diga town lo taunteas directamente ¿ves esta barra que está aquí? sí esa es la misma barra que te va a salir exactamente esa es la barra que te va a salir ahora la barra ¿cómo se lee? este numerito ¿verdad? cuando llega 32 en ese momento es que tú taunteas cuando llega 32 va a estar aquí donde tengo el mouse y ahí taunteas no le pares bola el número ahorita en 32 está aquí en ese momento taunteas vale entonces el número el 32 sí el 32 o sea es estar atento pero igual el que va a calear el town va a ser genwis igualmente sí cuando lo vea le va a decir 32 ajá entonces usted tira defensivo town listo espero yo le miro a usted una cosa ya 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 no ya me puede más fácil veas que tiene trinque señor bueno bueno entonces más sencillo entonces ese trinque lo vas a guardar para el momento que te dijo mayfield sí el del segundo retaunt o sea ese trinque no lo vas a usar hasta el segundo big bang ok sí en ese momento o sea cuando te diga yo trinque es cuando tienes que hacer el el town para que lo recibas o sea si tienes tres defensivos ¿sí me entiende? sí eso entonces eh henwish es después del primer big bang lo recibe lo recibe el oso lo taunteas te pega el oso y lo tauntea el oso otra vez es lo que querés ¿no? bueno sí listo entonces aquí tenés si te quedó un poquito enredado esa parte de maury y de asime te explico otra vez vale entiendo que va a aparecer esa barra que se va a disminuir cuando llegue al 32 lago así te querés después va a pasar la fase esa de los portales y de la oscuridad pues tengo que no meterme en el portal por donde entré y tampoco por el otro y buscar algo bueno se me acaba esa vaina de la oscuridad me tiro otra vez y él te va a avisar para que lo tauntes de vuelta pero no lo tauntes hasta que él te diga y ahí te tiras el trinque y ese ya es el último taunteo debería ser listo listo bueno démosle práctica a esto bueno ahora las estrellas ay no bueno quien se siente con la capacidad mental de hacerlo claramente le estoy hablando al pollo y al chamán bueno ninguno obvio yo no puedo hablar tengo aburrido de fondo Caneki ¿cuál es la pregunta profesor otra vez? para hacer las las estrellas a ver déjeme hacer recuerdo mato las dos primeras dejo que salgan las otras dos mato pido CD para las dos siguientes y así sucesivamente no ves oye ¿por qué no le escucho a Mayfield si estás hablando? no estoy hablando es porque se ve como si estuviera hablando bueno Mayfield confirmele lo que acabo de decir bien o mal vamos a darle explítele explítele Mayfield ahí para que entienda un recorderis a ver déjame ver si tengo el video grabado porque yo lo hice y creo que grabé no 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 tengo el video la puta madre en fin la primera mata matas dos de entrada la primera la burstea no pides nada la segunda la burstea pides un CD esperas que salgan las dos de adelante las dos que mataste de adelante y matas una de las de atrás justo mira salen las salen las estrellas nuevas sale Cosmic después de ese Cosmic tienes que matar la otra estrella porque después justo de eso viene Big Bang para esa tercera estrella tienes que pedir un CD viene pide ese CD para el segundo y para la tercera después de ese Big Bang la cuarta no la vas a tocar sale Big Bang salimos del Big Bang viene Cosmic la cuarta la dejas que explote estás pendiente de la vida y pides un CD de ahí te quedan dos estrellas acá adelante esas no las tocas hasta que salgan las dos de atrás otra vez cuando salgan las dos de atrás mata las dos de adelante con CD si hay y ya de ahí no matas más ya listo está acepté ahí un recorderiz vos Canetti a ver si quedó claro burteo la primera burteo la segunda pido CD espero entra Big Bang ya había salgo mato la tercera no ya llevo un error la tercera muere antes del Big Bang ya entonces la cuarta saliendo el Big Bang pero la tengo que dejar morir no matar si la dejas morir solita esa nadie la y pido CD y pido CD después de que mueran esas dos matas estas dos de adelante y quedan las dos de atrás y quedan las dos de atrás y ya no hay ya el boss ahí debería facer con el DPS que tenemos ya vas a hacer el soqueo tú cherno ¿verdad? si ya nos pendiente cada Big Bang ponerme un Renovar y un Spud yo igualito te voy guiando ok estamos redes perdóname señor por que no 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 Alfonsina no yo lo voy a hacer señor usted preocupe se de pegar señor te preocupes de pegar déjenme déjenme ver una ya dale que tiene que caer a la primera loco esperen un momentito tenés el de vida el flask póngase flask muchachos ah tengo el de poción indestructible el de vida no tiene 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 uno de estadísticas y armaduras también eso tiene 50k bueno se pone que se pone que lo vices esto el de vida es como cuando no tengo lo que dice la guía pero como tiene oro el hombre es rico ah bueno soy alquimista soy alquimista es diferente bueno démosle así entonces entonces estira el pool James no bueno muchachos buena suerte Dios me los cuida me los ampare me los favorezca me los mantenga así de bellos hoy mañana y siempre eh verdad vuelvo a tirar rezo de sombra ya no ahora pensé que suena instantáneo no el primero siempre es más demoradito igual ahí sale si comienzo el encuentro en día no te quedes al frente al principio ya te atras en gato y ya vale ve un poquito veale al pie izquierdo maori no ese es el pie derecho aquí donde estamos todos los meles vale ya rápido tan 32 muere triángulo voy por morado por los estamos ahí lo tomes un te muévanse muévanse los rangos que están en morado tú le avisas no lo contes antes tú le avisas 20 por ciento va a morir va a morir morado ahí el 32 cuando la marca pero tú tienes que estar atentos cuando aplicarla muévanse meles más a la derecha el cosito rojo no lo cuando llega ese 32 que desea Mayfield es que le aplica la marca la idea es que tú lo agarres cuando aplicarle la quinta ves que a morir tercera cuidado lo tengo de vuelta yo estuvo muy antes demasiado antes no estuvo bien la cuestión es que lo tuvo más tiempo mira aquí vamos a portar entren 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 apenas salgas de ese portal Mauri lo tienes que recibir tú para que te pegue no te lo enteras tú no te lo enteras tú te lo enteras tú atento atento reciélo tú voy a matar voy a matar la cuarta estrella cuidado no 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 ves donde está ubicado en este momento no mates más hasta que reaparezcan donde está ubicado Gengwiz entonces cuando te vaya a tocar tu tanteo cuando veas que él esté como la tercera marca o lo que sea donde él está tanqueándolo te tienes que posicionar tú para que el boss no se gira donde nosotros su presión vale vale vas a la tercera marca no él te avisa hasta después del vivan ahorita hasta después del vivan tranquilo ya reaparecieron ya puedes matar pide sedes atento a la kirma másteris más materiales cuidado como avancemos al cdx 10% mata la mata la mata bueno alejense no pasen por el portal lo vemos un poquito aquí no puedo me tiro mi cd yo de vuelta la mata la mata mayfils cd mayfils cd de vuelta me lo tiras tú atento que viene el big bang y tienes que tantear tú saliendo ese big bang mauri cuando lo recibes no le puede tirar a borrazo uff lo mató me morí me esfacio se van a morir si si ya estamos muy bien estamos jefe no se olvidó ya ya nos pero el portal aún no había acabado no está bien para el primer try 27% tú te enteras al portal en esta mauri en la segunda no me dijeron que en la primera no más no en todas man cada vez que viene big bang tienes que entrar al portal ah fue puta ahí la cuestión es que cuando salgas del portal apenas salgas tienes que tantear porque el primer ataque que va a ser el boss va a aplicar la marca ahí no no me quedó claro eso está viviendo aquí en Janos no le avise no le avise el tanteo faltando 8 segundos o eso se lo faltan 5 a borrazo ahora después de la quita a ver que él está haciendo lo que le está diciendo de cuando llega al 32 entonces por eso al comienzo fue que lo agarró pero no es al 32 pero en la quinta exacto ah es falta de cinta exacto exacto tienes puertas de maná Janos no tenía puertas de maná yo tengo Tomás lo aguanto bien ¿no? ¿cuántas querís? ya me pasaron gracias hay pescado ¿alguien tiene robot? yo tengo yo tengo yo tengo pero no puedo tirar ¿quién puede tirar? yo lo puedo tirar ¿quién dio? ¿el boca chico señor burado? no es Dugdale que tira el boca chico está muerto señor el boca chico ya tiralo perdóname señor por tu espíritu estuvo bien la matada de las estrellas solamente que la segunda después del primer Big Bang la tardaste mucho la segunda después del Big Bang la estaba dejando caer pero ya está bien porque cayó casi justo con Big Bang o sea sí ya no devolvamos tanto devolvamos el trainer ¿bien de maná? ¿pulieron a man? sí sí ya no se olviden que pueden prepotear aquí intentos ya prepoten como que ya bueno ya tenía que haber prepoteo hace rato o va a caer Uy, aquí está muy cerca De los Va a caer aquí Todos los Meles a la izquierda A la pierna izquierda el boss Ya no me ha cuidado No me pensé que me iba a pegar tanto La wea, pensé que estaba mal Posiciona a Tierra de Danza Enfrente del boss Cae la tercera Aguanta dos segundos Me salieron tres, ¿verdad? Sí Vamos al portal, al agujero negro Ya sabes, lo recibe Después de que salga Te saqué el timer Acumate de una vez Ahí lo recibes, Mori 15% la cuarta Aguántala, después del cosmo Ya la puedes matar Ya, ahora sí, ya está la espalda Y la magia No te alejes tanto Kaneki te encarna Voy a ver reencargar Buffenlo ya Tierra me pein su presión, Janos Kaneki, está muy lejos Ya le lanzaste reyes, ¿verdad? Sí Mata esa, mata a esta Voy a matar a este morado Dale, matala, ya la hace más Y mátala ¿Cuántas estrellas hay? Dime, háblame Tres Tres Múdanse, múdanse Múdanse, múdanse Múdanse, derecha Triángulo está con 15% La mató Sí, sí, púchala Púchala Dame mi disec ¿Cuántas le queda a la otra? ¿Cuántas le queda a la otra? 70 y 70 Ok, déjalas así Ya no matas más No sé por qué me lo tanteaste, man Dale, ruta Y entras de una vez, man Te pones oso Tienes que tantearlo tú Recibelo tú Entra, pero entra, ven No, 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 entra Creo que confundió un caleo de lo de la estrella con que tenía que tantearlo Pero tengo que entrar dos veces, entonces, en el portal, o sea, tres veces Porque ya, ¿ya entrado? No, siempre que haya Big Bang, hay que entrar a un portal Usualmente solamente hay dos Big Bang, o sea, que hay que entrar dos veces Si entras otra vez, es porque te paraste en un portal cuando no debías Pero aquí solamente nos había mandado una vez Pero siempre que veas que el boss tira Big Bang, hay que entrar a ese portal Pero es cuando acaba el conteo del Big Bang No, 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 durante el conteo No empieza el conteo Exacto, mientras lo está casteando Porque cuando acaba el conteo va a explotar Avisémosle cuando haya que entrar al portal y listo No, él está entrando el primero, el problema es el segundo Ya está Igual el problema fue que lo taunteaste cuando no debías Y todos los que no estaban preparados Sí, no, 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 ahí fue que pensé que tenía que meterme en el portal Y después sí hacerle No, no, no Recuerda No entras al portal hasta que sea Big Bang Recuerda Después del primer Big Bang Tú no haces más nada Hasta que vuelves a salir del otro Big Bang Sí La que pasa es que la confusión ahí Es que pensé que ya estaba en el siguiente Big Bang Pero pues era cuando empiezas a castear No lo confunda más que Exxon El Old Town, sí Solamente cuando te lo avise de Game Miss Sí Más fácil Repedí Town Game Miss No mates la tercera tan rápido O sea Está bien que la mates así Pero no antes del respawn Escuchame Subirle el sonido a Game Miss Para que reconozcas bien cuando te pide el Town A Exxon A Exxon La prepot va aquí cuando faltan un segundo o dos Mil Oroz Para que reconozcas bien cuando te pide el Selay Afinó Seg Crush Inc. Toma Al интерес La Á La Siste La Siste La Gracias. ¿Aló, aló? Sí, sí, se escucho. Rango, vamos a verse de esa estrella. Va a caer, va a caer Mayfield, 5%. Ya, espera, salen en 15 segundos las otras. Atento para quitarmelo, todavía no. Posiciona este enfrente al boss. Quítamelo ahora. Ensemelés a la derecha. La mato luego, ese cósmic. Sí. Tengo yo. Mayfield se... Ya, ya, ya. No, 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 no. Entren al portal, entren al portal. Breve. Entras, te saca automáticamente y lo tanteas. Ahí. Recibelo con un defensivo. Ojo con el cosito rojo. Lo quito. Lo tengo yo. Gíreme, me pide su presión ahora. Todos los meles a la izquierda. Dale, dale, re-de-sac de allá. Listo. Puse lo ya. Tanque, tanque, tanque. La tiene muy baja las estrellas. Tanque. Mierda. Ya, ya, ya. No. Púreme. Mayfield va a caer solo la X. Mastery a la que no más tenía la que más triste. Ya, ya, ya. Cae la otra. No, güey. Bueno, aquí fueron las estrellas un poco. Y ni las toqué a esa. Entra. Entra, 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 ya no. Hay que liderar. ¿Lideramos? Sí. Ahora, 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 ahora. Ah, entrando. ¿Qué pasó esta vez? Que no entendí. No, se murió. La estrellas. La mecánica de... Ah, la estrella. ¿Por qué se te colapsaron las estrellas al mismo tiempo? No sé. No las toqué esas estrellas yo. No, salí luego del Big Bang y ya estaban... No, es que ahí debería haber bajado una antes, ¿o no? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué quedaban dos? No, no, no. No, no. Es que quedaban dos y ya iban a salir las otras dos. Y ahí fueron... Salieron las otras dos y justo cayeron las otras dos al mismo tiempo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, la maté la tercera antes del Big Bang. ¿Sí la mataste o no la mataste? Sí, sí la maté. Sí la maté. Es que la explotaron las dos que no deberían explotar todavía. Pues ahí no hay nada. Fue raro eso. No sé. Maté la tercera antes del Big. Salí. Maté. Esperé un poco. Maté la cuarta. Pedí CD. Y después esperé que salgan las otras dos. Y cuando estaban saliendo las otras dos, las otras dos cayeron. Al mismo tiempo. Entonces fue Clive de los Meles que le hizo daño a una estrella porque estaba cerca. Según lo que dice Alfonsinha. ¿Es eso? ¿Es eso? Bueno, pero está bien. Vamos. Pasamos del segundo Big Bang de los dos town de tacto y ya está. Puta weón, qué rica. Puchan, le voy a desencantar. Qué terrible. Qué terrible. Hostia. Lo reúben. Lo reúben, me mandé en el DM pool y ya. Hostia. Fue el último que llegué. Saca la pajada. Acá están entregando cositas. Necesito que Calé se des con nombre, weón. Porque... ¿A mí me decís? Sí, señor. A ti. ¿En qué orden nos voy pidiendo? En el orden que usted quiera, señor. Puta que yo no me sé los CDs del pala. Nunca he jugado. A ver, yo tengo dos CDs. Me puedes pedir Myfield CD1 y yo decido cuál. Le puedes pedir a Alakir y le puedes pedir a Henquist. Yo tengo dos. Los otros dos paladines tienen uno. Ya, escúchame. Eso le voy a decir el nombre. Se dé tal persona y ya lo tira. Ya, listo. Tírame. Enrolemos después, weón. O eso se va. Yo creo que se le va a acabar el tiempo. Sí. Dame eso para dos. Ya. Ese no era. Ah, bueno. ¿Pero te sirve o no? Goz, goz. El chest. Ese sí. Ya. Gracias. Listo. Bueno. Ya, eh... ¿Nada más, chelmo? No, ya. Vamos. Esa era la urgente. Me apunté directamente. Acóndense. Faltan bufos. Eh. Y me apunté el 5, weón. Para que les dé chance de... ¿Quién tiene The Ocean? No hay. Yo yo agarro The Ocean. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, action. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, action. 5, 4, 3, 2, 1, 2, action. 5, 4, 3, 2, 1, 2, action. 5, 4, 3, 2, 1, 2, action. voy a enseñarles a la derecha Kaneki, ¿qué le da a los defensivos? Sion Bob, la segunda Ls a la izquierda Atento, ven a ganarte al frente del boss Quítamelo ahora Se ve a la derecha No, ya no, ya ha explotado Lo quito, se lo quito Listo Entra en el portal Y apenas entres Ve acomodándote donde va a estar el boss Para que estés a melee de él Y eso, y lo resisto en el taunt Y el defensivo Perfecto Listo Lo tengo yo Perfecto Cúreme, cúreme Hay una estrella que me está persiguiendo No pasa nada No importa No pasa nada Eso es daño constante que se encarga el Heller Quiero me pedir su presión, por favor Ya no Muédanse, merez Vámonos bien a la derecha Ya, ahí tienes que matar las dos delante Sí Genwis, vas tú, se dé cuando yo te diga Todavía no Ya, 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 ya Se dé, se dé Pues puta Cala bien esa mierda Ya puedes matar la otra Uy, atentos que viene Está muy cerca, está muy cerca a ustedes Móvete a Alfonsina Va a caer la otra estrella, se dé Puta, mal No los avisas así, va Ya no matas más Las dos detrás están en 70, ¿verdad? Sí, las dos están en 70 Alfonsina, ¿me estimulas dentro del Big Bang, por favor? Ya Atento a entrar Entra en todo Entra al Big Bang y lo recibes Ve a dónde está el boss y lo recibes tú, Mauri Listo, listo Entra en que mueve tú Muévete, muévete Muévete, muévete Atento, atento, atento Te lo voy a pedir de nuevo Listo, listo Vaya en su Bueno Ahora, da un TEA Listo Ya, quitaselo Ya lo tengo yo Voy tirando a Armi Voy con los Meles Ojo, ojo ¿Tienes un defensivo Mayfield? No, ya va Lanzo Dizel Ahí está Maury, encárgate de estos adds que estén ahí Ah, pero No, el town también afecta al boss Si le das agro, sin detalle Cualquier add que agarre Ya cae, ya cae Ya cae Ya caeron Puta, weón Este oso Este oso si lo quiero, weón Le dije Segura la agarra El weón El weón Entiendo Excelente Efe, siña por Mirana Druida, loco Uff, breve Epa Epa Chica de hielo ¿No cayó el collar? No, o sea, ya lo tengo Ya lo tiene Ya lo tiene Ya el collar, weón El collar es beast de un holly Ok, yo la semana pasada, weón Con eso te digo Ah, no, pero la semana pasada fue el de Le cae cuando no vengo con el de caos O sea, le ha caído cuando estaba el guarlo Y el pala De hecho, mi pala tiene el collar Uy, loco, Messi Uy, bonita la capita Espérate, espérate Igual es Pongo lo que me aumenta y no me baja Y este Esa sí, papu Oye, ese sí Uy, gris Papu Papu Bueno Tiren rol por la capa Canechi y Alfonsina Primero la dama Alfonsina Como los dos buenos no rolean Pasa para acá No, loco Qué bien, Alfonsina Que bien, Alfonsina Este, ¿quién es this? Mía también Déjame revisar Bueno, este lo voy a A ver, mira A ver Sirve la capa, pero no sé si alguien más la necesita O sea, la mía de Die es la mejor No Ni el anillo No, el anillo no creo que sea Pero ya va, ya va Así, así, así Así Ahí está, ahí está Lo voy a dar a Canechi Entonces Sí Sí Eh, ¿cuántos fragmentos tiene? Eh, dámelo, 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 dámelo Para que se me desencantar Oigan, ¿puedo ir por las misiones de estas de? No se desaparecen, ¿no? Los sigidos No, no No, no Yo igual tengo que ir O sea, me olvidó Nada Lo único es pues No, no, no ¿No queda nada para desencantar? No, señor No Bueno Mucha suerte, gente Vamos a ver Cómo les va Recuerden que si ganan No rolean el siguiente ¿Son los cinco? ¿Verdad? Uno 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 Uy, Paz Este Para eso no tira nada Ok Dos setenta Ah, setenta y siete Robitón Robitón Winner Congratulations Gracias, señor Madre ala Tres seguidos ¿Qué? Se lo merece Por comerse el Cosmic Hijo de puta Este juego Y lo peor fue que no se murió Que grande ese pala No, no Estoy hablando del pala Healer Como lo levantó Se comió el Cosmic Le metió el huevo Algalon Quedó en dos K de vida Muchas gracias a todos Gracias, muchachos Después de volver De los Big Bang Conchetumari Como la transpiraba Lleno de constelaciones Encima No puede ser F Sí Madre loco F F Amurado Me lo puedo Ninjar ¿Otra vez? Como que otra vez ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Háblate de la cara Háblate de la cara Adiós Ah, bien, bien, bien Bueno, Caneki Cada vez más Oye, el ¿Está Cherno? Cherno para la próxima semana Yo estoy F El viernes Pero voy a poder el jueves Por si acaso Entonces Ahí me avisa Si es que Si es que tengo Spot o no Pero por si acaso Tengo cambio Ahí de día Tengo que Ya Bueno Ahí me voy a ir Ahí me avisa Ajá Señor A pesar de que Mató a las estrellas En el orden que era No calió ningún Se ve bien De verdad Es que es la primera vez Que lo hago El que quedaba Más abajo Era el Puwean Porque estaba En la mierda En la chucha Por allá Botado Escúchame Por alguna razón No sé por qué El Wiccaura No me muestra El vida de las estrellas Hoy en Mayfield No Ahí están Los logs No, no Pero me puedes ayudar A solucionar eso No Señor Señor Mayfield ¿Me va a ayudar A poner Berserkin? Sí ¿Qué va a decir Ahorita? A robertón Todo lo que quiera Acá Ni mierda Ni agua Ya está bien Está bien Que conste Que conste Que tengo una imagen Suya De su De su paladín Me envíe la imagen Lo que quiera Yo tengo 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 videos De usted comiéndose Cosme De usted cagándola Tranquilo Tranquilo Le diré Que no le conviene Y sobre todo Yo soy el master look De Corea Tengo fotos Amenazado Me tienes Loco Amenazadísimo Puta la cae Me entré Por donde No era A ver Tengo para reencarnar Ya resolví Echarnos el tema Del Del expose Vamos a Llegar doble warrior Oye No está Dónde está el cofre Dónde puedo recoger Los sigiles En cada voz ¿No están? En cada voz Cada voz de Harmut Claro He pasado por Por Thorin Y no hay Bueno Ya pasaron dos horas Ah no Si no Si no tenés Es la misión Antes de No sale Total Loco Ni modo Puedo meter a piedra Oye ¿Será que Solamente se puede Recoger uno por semana Porque lo estoy Recogiendo yo? No No Se pueden Recoger todos Ah ok No Pasa que yo La completé La misión Luego Mira 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 el nombre Que le puse El log Bueno Joder puta Mira Mira el nombre Que le puse El log Bueno Joder puta Cuando se come El Cosmic Y queda vivo No Mucho Palas Healer Mucho Palas Healer Que bueno Ese tanque Que bueno Que malo Ese tanque La verdad No 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 sentí Que te pegaba Muy Muy duro Pero Es que Es que La jugué Muy bien Esta 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 pelea Todos Estos Tres La jugué Muy bien Mira 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 El maná Restore Que tuve En cada Trey Weo Es que Lo jugué Muy bien Cada Trey Weo Literalmente Llegué A última Fase Con 70% De maná 98% Igual Es que Lo jugué Muy Bien Te digo Que lo jugué Muy Bien No 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 es por Chupármela Tipo Ale Pero Lo jugué Muy bien Es que Estoy Me 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 Con Una Balanina En cada Mano Déjame Chupármela Weo Ya No Tengo Duda De que Si pudiera Lo haría Que Y Quien No Lo haría Weo Que Mira 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 la cantidad Absurda De maná Que recuperé En el Trey Número Tres Weo Ni Siquiera Fue Kill 93K Verdad Weo Y Que es lo que más te recupera Es el Of Windows Illumination ¿Cuál es el Illumination? El Critical Los críticos Las sanaciones críticas Ah ya Pero no Mira Mira los golpes Me le he guado Si 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 Es que lo estuve jugando Muy bien Lo estuve jugando muy bien De verdad que lo estuve jugando Ya Déjame chupármela Ya va Sácatelo Sácatelo Dame 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 Ya Me voy Señores Nos vemos Que tengan un buen Fin de semana Chao Chao Oye Aquí faltan 5 Faltan 5 Abish Hasta mañana Cuídense Chao Esa la No pega todavía Dame Dame 3 Para que pone 20 de oro Quita esa mierda de oro Ups Para que se compre un pan Ahí afuera No chup Pero quita esa mierda de oro Gracias Gracias 24 Mira de a poquito Va saliendo El gear de retria Ya tengo Goit and peace La juego es muy bien La juego es muy bien Se viene bien With retria Qué asco Va pasar a combat Qué asco Es Ese tanque Dejando morir A los meleos Mam No Sí Eso 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 al final No fue culpa Tía Porque las estaba Agarrando El de los Me dijeron Va a tener un asistente Y me echan la culpa Mía Sí Pero ¿Qué le voy a decir Al weón Si el weón Está aprendiendo Pero Verga Man Es que Es que hay una diferencia Weón Hay coños Que no son Carriables O sea Que por más Que tú quieras No se pueden Carriar Pero ese weón Se puede Carriar